Se nos viene un trimestre de alta incertidumbre por riesgo político. Esta semana ha sido de alta intensidad política, pero también han venido, la verdad, bastante humo con la idea de que Castillo ya se iba, ya, ya, ya. Y lo cierto es que el proceso para que esto suceda o no suceda tiene para un buen rato aún, pese a que varios quieran saltarse la regla de juego. Así que toca esperar y ver cómo sube el dólar de momento, lamentablemente. Pero lo cierto es que pese a vivir en tiempos inciertos políticamente, todos tenemos que seguir avanzando y estando al tanto de las oportunidades y temas que vienen ocurriendo en el mercado peruano para mejorar. Y para eso estamos hoy aquí con el resumen de las principales noticias de empresas y mercados. Así que alista tu café que vamos a empezar. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lunderas, gerente de investigación y proyectos de la editora Perú Top Publications y te traigo tu podcast comido y resumido con el resumen de noticias sobre temas de empresas y mercados. Todo eso que los noticieros políticos o amarillistas no te van a mostrar, pero que a ti te pueden servir para hacer planes, tomar decisiones, mejorar tu empresa o pensar en nuevos negocios. Ayúdanos a hacer crecer este proyecto. Suscribí otro a nuestro canal, compartiendo, dando like y comentando. Necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo. Puedes recibir directamente los videos en tu WhatsApp. Suscribí otro a nuestras listas de difusión. Basta con mandar un mensaje al número 949-376-201, indicando podcast PTP y listo. Vamos con información para el día de hoy, viernes 14 de octubre de 2022. Lo primero que quiero hacer es invitarlos a escuchar la última conversación sobre el tema inmobiliario que tuvimos hace unos días con Fernando Velarde de la consultora BEMAS, donde tratamos varios temas del sector, entre ellos, por ejemplo, qué debe saber alguien que esté interesado en entrar al mercado de agentes inmobiliarios que tanto ha crecido en los últimos tiempos. Así que aquí algunas partes de la conversación que pueden oír completa en nuestro canal de YouTube. Aquí va. El mercado de agentes viene en un proceso de maduración, ¿no? Cuando recién empezó estaban todos atomizados, eran personas independientes que aspiraban a hacer muchas cosas, pero que a los que le iba bien eran los que tenían cierta capacitación técnica, ya sea carreras de economía, carreras de arquitectura, ingeniería, afín, ¿no? Entonces tenían herramientas técnicas que podían hacerlo sobresalir sobre el resto. Pero en el camino, ¿no?, como el mercado inmobiliario ha ido estructurándose de una forma distinta porque aparecieron los fondos de inversión, ¿no? Cambió la forma como uno buscaba terrenos, las inmobiliarias cambiaron su estructura interna, cómo gestionan su información también, todo cambió. Incluso como estudian los suelos, el agente se ve obligado a empezar a profesionalizarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Está el agente inmobiliario que en etapa inicial, que es la mayoría de agentes, que muchos no se lo toman como una carrera si no lo quieren tener como una oportunidad, ¿no? Esas personas normalmente es de persona a persona, necesitan herramientas básicas y algunas cosas más, pero más que nada es redes sociales, ¿no? Posicionamiento de marca y eso. Sí. Después tienes otro que ya es el que a veces hace negocios con inmobiliarias, que suelen ser los que especulan el suelo, que son los que te dicen, oye, tienes tal terreno, aquí más o menos podrías construir tanto, por lo tanto este terreno vale tanto, ¿no? Pacán. Esa persona, ese agente estructurador, lo que hace de alguna manera es ya te ordenan las reglas de juego desde el principio, pero si ese agente no tiene la sensibilidad adecuada, te genera una especulación bien complicada y hace que el suelo no se pueda vender y no se pueda desarrollar una zona. ¿Qué le recomendarías a alguien, por ejemplo, que esté interesado en ser parte de este mercado? Ah, bueno. Lo primero es que no es fácil, es bien técnico. Uno pensaría de que es muy orgánico, pero una propiedad para tú poder venderla, primero tienes que conocer la estructura de la propiedad y eso quiere decir que tienes que saber leer los papeles de propiedad, los papeles que te dicen los parámetros de qué puedes hacer y qué no puedes hacer con esa propiedad. Y después tienes que, a eso, tratar de entender quién va a ser tu cliente y cómo vas a comunicarte con ese cliente. Y eso quiere decir que tienes que manejar un set de herramientas distintas. Entonces, si estás en carreras de marketing, es afín, ¿no? Si estás en carreras de arquitectura, de ingeniería, también es afín. Economía, también. Pero si estás, por ejemplo, en administración, algunas herramientas te van a servir, pero necesitas capacitarte ya de la parte tal vez legal o de la parte más técnica para el desarrollo. De hecho, legal, uno pensaría que no, pero es una de las carreras más afines a desarrollo inmobiliario. Vamos ahora con más temas que también te van a ayudar a generar ideas. En el mercado de hotelería y restaurantes, por ejemplo, el Ministerio de Economía ya publicó el reglamento de la reducción temporal del IGB a 8% para estos rubros. Eso entrará en vigencia a partir del día de hoy y va dirigido a MIPES, es decir, hoteles y restaurantes que tengan ventas anuales de hasta 7.8 millones de soles. Y relacionado al tema de restaurantes, una buena noticia, la empresa Pancitos del Sur, esa de los panes artesanales que tenían relleno que uno puede comprar cuando va camino a las playas del sur. Bueno, esa empresa se expandió con la pandemia para llevar sus panes vía delivery y le fue bastante bien. Este año, por ejemplo, van a duplicar sus ventas respecto al año pasado y están pensando en una expansión hacia provincias ya que tienen pedidos de llegar a Arequipa, Cusco, Trujillo y Huancayo. Para lo que queda de este año, también van a abrir una segunda tienda en San Isidro o en Magdalena que se sumaría a su local que está en Surco y el próximo año podrían abrir dos tiendas más. Y no solo eso, también analizan entrar a Colombia y a Chile a través de socios o distribuidores todos los éxitos del mundo para Pancitos del Sur, una gran noticia de emprendimientos peruanos. Y ya que estamos en comida, que nos encanta la comida, y ya que estamos en octubre y nos encantan los turrones, hablamos de turrones y es que Panificador de San José, la marca de turrones suavecitos de San José, busca crecer con más puntos de venta directa. Solo durante este año han sumado 10 nuevos puntos de venta en stands de centros comerciales, logrando contar así con 40 puntos de venta directa entre centros comerciales y locales propios y todo eso. La mayor parte están ubicados en Lima, que concentra el 65% de sus ventas, pero su plan es tener 20 puntos más para el próximo año, 7 en Lima y el resto en provincias. Para este año también su proyección es crecer un 15%, y se estima, ojo, con el regreso de la procesión del Señor de los Milagros a las calles este año, la venta de turrones se incrementará un 20% este octubre respecto al octubre del año pasado. Para procesión. En agro, la empresa peruana Verde Flor, dedicada a la maquila de producción de palta, entrará a maquilar ahora también otros productos que son las uvas, y también tienen interés por entrar al cultivo de quión, arándanos, holantau y ajos. El impacto de la guerra en Ucrania ha llevado a que el precio de la palta no sea el mejor, y esto ha generado que esta empresa vea nuevas opciones. Aunque eso sí, para el próximo año, con el mercado ya estabilizado, esperan, también esperan lograr concretar su plan para exportar palta Haas a Estados Unidos por su marca propia, a Estados Unidos y a China, es lo que esperan entrar el próximo año. La empresa está buscando además comprar nuevos fundos, ojo a los que estén en Arequipa, donde esperan operar una tercera planta el año 2024, que se sumará a dos que ya tienen en Lima. Y en el mercado de bebidas, la empresa Atacama se encuentra en medio de un plan para duplicar su producción anual a 400.000 cajas de vino, plan que empezó el año pasado, y debe culminar a inicios del próximo año, con el final de la instalación de su nueva infraestructura productiva. La venta le va bastante bien a Atacama, que proyecta un crecimiento del 30% para este año, ayudados en parte, en gran parte, por el aumento de sus exportaciones de pisco, principalmente a Estados Unidos. Como parte de su crecimiento, la empresa también ha anunciado su interés para adquirir nuevas tierras para sus viñedos. De acuerdo con Arnold Intiojo, gerente de Atacama, el consumo per cápita de vino en el Perú es de 3.5 litros anuales, lo que hace cinco años era solo de 2.2 litros anuales. El gerente señaló también que las preferencias del consumidor peruano de vinos están tomando mayor interés por el tema de los vinos secos, vinos más refinados. A mí me encanta el vino, no sé ustedes. En el mercado de mascotas, Indecopio ha ordenado el retiro del producto rico Cat Gourmet Paté Adultos con salmón de 85 gramos, ya que considera que su etiquetado induce al error, ya que el producto no solamente compone salmón, sino que también tenía derivados de pollo, de cerdo, de res, entre otros. La empresa Rinti S.A. tiene 30 días para el retiro de este producto, aunque dicha resolución ha sido apelada por esta empresa. En el mercado de peluquerías, la cadena Montalvo anunció su llegada de mercado colombiano para el mes de enero de 2023, pero no con las peluquerías, sino con su propuesta educativa de Montalvo Institute, con una sede que tendrá cinco pisos y 1.200 metros cuadrados y estará ubicada en Bogotá. Esto en alianza con un socio colombiano, con una inversión inicial de 300.000 dólares más una inversión adicional de un millón de dólares el próximo año. Esperan captar, eso sí, mil alumnos en su primer año de funcionamiento. Montalvo comenzó a expandirse. Y en el rubro automotriz, este año comenzó a enfriarse el mercado de venta de motocicletas, este que había crecido con fuerza loca en la pandemia y que comienzó a enfriarse, bueno, por factores como la normalización del uso de transporte público, la inflación y la menor demanda luego del auge que les comento que hubo por motivos de la pandemia y la movilidad, necesidad de movilizarse y el exceso de liquidez también que hubo por el tema de las CTS y las liquidaciones, varias, en fin. La cosa es que del 2020 al 2021 el mercado de motos creció un 80%. Para este año se esperan colocar 375.000 motos y el próximo año unas 350.000, pero es una caída relativa ya que igual sigue siendo mucho más que las 286.000 que se vendían antes de la pandemia. La apuesta ahora de las marcas es ampliar sus canales digitales de venta y también vender servicios para los usuarios de motos por la mayor demanda que hubo y que generará más demanda por reparaciones y accesorios. Así que eso está teniendo el mercado de motocicletas. Y una noticia cortita de turismo y es que el gobierno ha anunciado ya la reapertura en el país del turismo de cruceros que estaba cerrada por la pandemia y que en el 2019 trajo al país a 65.873 visitantes del exterior. A ver si duplicamos ese número. En cuanto a las cotizaciones para el día de hoy, el dólar empieza el día en 3.98 soles, el euro en 3.896 soles. La incertidumbre para variar nos está pateando fuerte. El bitcoin está en 19.819 dólares al cierre de esta edición. La bolsa de valores de Lima cerró ayer al alza en 0.5% el índice general y en 0.54% el índice selectivo. En otras cotizaciones, el cobre cae a 3.411 dólares por libra, el oro cae a 1.667.1 dólares por onza, la plata cae en 18.98 dólares por onza y el petróleo también cae a 94.76 dólares por barril. Estas fueron las noticias del día de hoy. Que tengas un gran día y un gran fin de semana. Un abrazo enorme y se te quiere mucho. Y ojo que ya venimos pronto con un especial sobre inversiones, así que atentos al canal. Gracias y síganse suscribiendo y dando like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!